Una reconocida institución realizó una expociencia dando a conocer los proyectos emprendedores de esta comunidad educativa en el corazón del valle. La expociencia es un espacio adecuado por las instituciones educativas en el que le permite a sus estudiantes mostrar sus proyectos de emprendimiento basado en sus conocimientos de aprendizaje. Nuestro compromiso es enseñarle a los estudiantes a cuidar el medio ambiente. Y es que la comunidad es consciente mediante estos proyectos de preservar el medio ambiente. La forma de arrancar es empezar a hacer charlas, pasar por salones y preguntarle a los estudiantes a quién les gustaría estar interesado en el proyecto. Y así poder recordar firmas y personas que quieran asistir a este proyecto. Áreas de conocimiento que se exponen a la comunidad y que esperan ser valoradas por el gobierno de turno o en su defecto por los planteles educativos. También con los directores del colegio que nos ayuden y pues que también pongan de su parte para que el colegio crezca en sí. ¡Suscríbete al canal!